Lo que vio más auge fue cuando ponían niños. Sí. Eso estaba bien cruel, pues, y mi respeto. Sí, porque la neta, ponían muchos bebés, pues, o ellas que... Niños que fallecían, ¿no? Sí, las cajitas ahí, lo jodos, ellos nomás. Es que la parte donde dice, me hizo volar tan alto, una ilusión, pues. Una ilusión, pues. Las luego me soltó, o sea, es muy... O sea, es como muy llegadora esa parte, ¿no? Sí, o sea, y yo estaba platicando, platicé con un sacerdote que es muy camaramigo, que me vaciló con él. Me dijo, oye, padre, ¿por qué la gente agarró paya? Me dijo, mira, le puse la canción, me dijo, lo que pasa es que la canción nunca dice que se fue con otro. Sí, no. Ni la está maldiciendo, o sea. Y dice que el sol... Me la quitó. Me la quitó. ¿Cómo entiendes tú el sol? Pues es Dios. Es Dios. Entonces, eso significa... Ay, se me chiera la piel. Y eso es lo que tiene la canción. Sí. Entonces, fíjate cómo se tienen que acomodar las cosas. Por eso, tu pregunta es si tú lo planeaste, ¿qué? No, pues no. Y, pues, la neta... Y yo, volvemos al compositor. Cuando José le dijo, José... Me dijo, o sea, que, compa, la neta, la canción escuché a Grupo Firme y parece que me la van a grabar. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea... Mira, el... Ese es el chisme. Ese es el chisme. A ver si le entienden. La canción de partido en dos, el compositor se la había mostrado a Grupo Firme y la iba a grabar. Claro. Sí, no, pues a ellos también les gustó. Ok. Porque José la traía ya grabadita y se le veía bien perra. Entonces, entonces me dijo, José, compa, ya la tienen firme. O sea, me dijeron que me le dieran a... Ah, bueno, pues si no te dicen nada. Y como no le decían nada, entonces le dije, yo era, José, dame chance de grabarla yo. Le dije, ellos ahorita, pues, andan en su menor apogeo. Pero, pues, resulta, le dijo que... Que, pues, a mí me... Si jala conmigo, le dije, a ti te va a... Va a ser más mérito para nosotros que para ellos. Porque yo... Tantas canciones que salen, le dije yo. Y perronas y tienen... Ahorita andan bien perrones, le dije. Entonces, pues... Pues, a mí me va a servir un montón. Y a ti también. Y me hizo caso. Confío en mí. Yo le agradezco un chingo a José por eso. Porque confío en mi hijo. ¿Sabes qué compa? Me dijo, dele. Se amarró los huevitos. Y me dijo, fierro, dele. O sea, como dice, voy a arriesgar. Porque él se me cae una buena rola. Sí, claro. Porque él es... Él admira muchos compositores importantes de Matlán. Buenos cantantes. Y ahora que la veo la canción, le dije, José, tú compusiste una canción que a esos güeyes que admiras no la han compuesto. Sí. Porque ahorita, si tú le pones la atención a esa canción y a otras canciones, esa canción tiene algo especial. Dije, esta canción va a pasar el tiempo y va a pasar el tiempo y va a ser una canción que cómo te falta... O sea, cómo va a faltar para volver a hacer otra canción de esas. Porque tiene nivel. Te voy a decir por qué. Porque ya la canción te das cuenta que está en lista donde no tiene que estar. Yo cuando me empecé a dar cuenta veía que en Nicaragua, que en Honduras, que en El Salvador, que en Guatemala, que me salía Ecuador, estaba en los primeros 50 virales, pero estaba compitiendo con reggaetón. Allá no llega ni el regional mexicano. Acá para Guatemala sí llega el regional mexicano, Honduras, por ahí. Pero ya dándole más para arribita, más pegados a Colombia, para Chile, no. Ahí con la música regional mexicana no la ubican muy bien. Pues como que con Colombia todavía sí, ¿no? Digo, sí. Colombia sí, pero. Pero sí, Chile sí no lo visualizó. Sí, sí. Y en Chile están tocando ahorita. Argentina tampoco. Ándale, pero en Ecuador, porque hay otros paisitos, Costa Rica. Sí. Entonces, pero. Apenas está como llegando. Sí, o sea, ponle que sí pueden escuchar banda, pero dentro de las listas, o sea, a lo que me refiero es que la lista es más selectiva, pues. Sí, es un nicho, pues. Es más chiquita la gente. Exactamente. Entonces, la gente que escucha, vamos a suponer, no es la misma gente que escucha aquí, vamos a suponer. México es el país donde más se escucha, perdón, Spotify. Desde el Partido del Mundo donde más se escucha es México. De ahí le van siguiendo. Entonces, vamos a poner Costa Rica, el número de personas tal vez se escuchan Apple, tal vez se escuchan otra Dexter o pueden escuchar Amazon, ¿verdad? Y tiene más, un de este más pequeño, Spotify, pero aún así, que la canción esté ahí y esté por un lado de canciones que en ese, a los 15 días salió Bad Bunny con 15 canciones que estaban por todos lados. Sí, sí, sí. Y la canción ahí se rascaba. Estaba peleando. Y eso es lo perro de ella, pues. O sea.